Música 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 Ahora chivo que se oigan las motas Ráscale chivo, ráscale Ráscale chivo ¡Rézcale! ¡Métele surco! ¡Dale, Casito! ¡Métele surco, Casito! ¡Gracias! ¡Eso, chivo! ¡Hecho! ¡Dale, chivo! ¡Eso! ¡Que se despeguen las chingadas! ¡Dóximo mañana nos pegamos, chivo! ¡Eso, chivo! ¡Dale, dale! ¡Sácale el polvo, chivo! ¡Gracias! ¿Otra? Si ya no quieres, dame tu platita. Si ya no quieres, dame tu platita. Vete a jugar, hija. ¡Gracias! ¡Gracias! Ponle tu chamarrita.